Bienvenidos amigos, estamos de vuelta en GEDO y les traemos otro capítulo más de esta temporada de 86, parte número 2. Sería viendo, ahora sí, capítulo número 13. Sí, sí, Arto, en el anterior episodio nos equivocamos, pusimos 13 en vez de 12, dijimos 13, es que no sabíamos, estamos desubicados, gente. Pero es que ya tiene tiempo, ya reaccionamos. Pero bueno, no importa, no importa eso. Así que vamos a ver, gente, qué pedo con este nuevo capítulo, porque en el anterior episodio vimos que ellos siguen vivos más bien, ahora que me acuerdo. Ah, sí, sí, Arto, pensamos que ya estaban con San Pedro, pero no, pensé que... Nuestros protagonistas están con vida y... Pensé que era una ilusión primeramente, pero bueno, no, realmente están vivos. Sí, cierto. Y pararon, quién sabe qué lugar, parece un nuevo lugar, es muy diferente a lo que ellos conocían. Ellos solo conocen el campo de batalla y todo, no sé qué va a pasar ahora. No tengo ni idea, pero vamos a descubrirlo ahorita mejor. Sí, cierto, así que pues ahora sí vamos a comenzar con la reacción. Bien, gente, episodio número 13. 13, eso. Está bien pendejando, mami. Hoy veremos... ¿Qué estamos viendo? ¿Quién sabe? Este no es XT6, es raro que empiece con mucha alegría. De lo normal, porque siempre estamos acostumbrados a ver pura tristeza, matanza y todas esas cosas. Que hasta no me encariño con un personaje, porque sé que tarde o temprano ya no están ahí. Lo compro. ¿Qué? ¿Están trabajando? Sí, no, o algo así. ¿Qué pego? ¿Dónde se metió? Yo quisiera así ir a andar con Shin, ¿no? Sí, sí, con Shin o algo así. Sí, se queda bien. Sí, se queda bien. ¿Ella también trabaja? ¿Qué era nuestro fruta sabroso? El sabroso dice. El sabroso. Ya le pusimos el sabroso. Así se le va a quedar. A tu hijo. No, 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 no. No tiene hijo. Ah, mira, el sabroso. Sí, están apuestos. No, 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 no. Ellos quieren que... Quieren un hijo tuyo y yo también quiero uno. Es igual de pena sobre vosotros. Sí, no, no, es que sí está bien sexy la neta. Ni las culpo, mujeres, ¿eh? Pero es mío, lo siento. Las culpas. Ah, le va a agarrar las alas. Uy, oye, bro. Una cara más sonriente así de... Gracias. 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 No, no, no. Gracias. Gracias. ¡Gracias! No puedo, ¿por qué? ¿En serio? ¡Ay, no! ¿De dónde salió este niño? ¿Y verdad? ¿Estás disparando? ¿Sí? No. ¡Ay, no! Pues ya, ¿qué? No, le tocó criar una niña, Charles, no lo puedo creer. Lo impresionante es que, ¿de dónde salió? Sí, es cierto. Es como Navidad, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es tan como en Navidad, ¿no? ¿Ese mito por su hermanito? ¡No lo ves! ¡Ja, ja, ja! ¡Hija de su madre! Me voy a dar vergüenza por qué lo haces. ¡Se la compró! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eres un chiquito, Daniel? ¡Míralos! Que cada quien es lo suyo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Regalos. Que podría comprar. No, nunca imaginé verlos así, eh, de hecho me impresiona un poco, sí se lo merece, Sí, 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 la neta sí, vivieron esclavizados, literal, esclavos a la guerra, esta, son sus compañeros que sí, ya se fueron con San Pedro, no, 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 we hope it's too far too late and at Lena does not have time, apparently we spent a little bit long, no way of loving it, so, only it was alors I forgot to buy Mr.Otson and First Roll, El señor no es mi cliente favorita ¿Qué es mi cliente favorita? 1 a 1 son teléfonos son teléfonos hay iPhones también quién sabe ellos desconocen todo esto de la tecnología de hecho nunca han vivido un momento así yo creo por eso no contesta cierto tiene tiene que relajarse el proyecto yo igual ¿sí? ¿sí? No sé No sé qué pasa Se sienten como que tristes Tanto cariño y tanta paz No les gusta ¿Qué? Ah, coin is bonding, no much No, coin is bonding, no much No, coin is bonding, no much No, coin is bonding ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Diciamo! ¡A tu a ira, a ira, a ira! Sí. Él cocinaba, ¿verdad? Sí, ¿no? No, no sé. No me acuerdo. No me acuerdo, tío. Pero sí saben cocinar, supongo, tío. Lo cancelé. No sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Buen trabajo. Ya, mujer, olvídate de eso. Ya, no, no. Ya, no, ya. No está bien, no está bien. Está igual que ahí está. ¿Estás segura? No está bien. Ya, no está bien. No está bien. No está bien. ¿Qué está bien? ¿Qué es todo? No manches, ¿por qué hacen eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya se puso raro, ya se puso raro, si No entiendo qué pedo No, qué locura hermano A ver gente, es mucha información para que mi mente lo capte todo Bien amigos, ahora vamos a dar a usted, me voló la cabeza, para que entiendan así, de sencillo y fácil No entiendo qué rayos tiene, o tiene un poder especial esta niña, me caigo No sé, yo sentí que puede ver el futuro, el futuro del pasado de los demás o algo así, no sé Exactamente No lo puedo creer, la neta Y no sé qué tipo de pasado tenga todavía, porque no se ha explicado, muy muy bien, así no Con razón sabe su pasado de eso, oye a ella se veía extraño, no, que lo sepa, es una locura sinceramente Es una locura, sí, sí Nunca me esperé algo así en este anime, pero pues estos chicos no prefirieron vivir en paz, sino que quieren luchar hasta el, ya saben Hasta lo último que deben, van a darlo todo hasta el final exactamente Cierto Y bien, no sé, como si esto termina algún día o algo así, no sé cómo termina esto La verdad, me llama la curiosidad la verdad, pero me da miedo a la vez Cierto, no sé si va a terminar bonito, aunque no lo creo Pero bueno gente, ya saben, si les gustó la reacción, apoyenos dejando su tremendo like, suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que subamos Y ahora sí nos despedimos Así que amigos, ya saben, nos estaremos viendo hasta la próxima, no se lo pierdan porque está buenísimo Como yo, bye